Pregunta también referida a esto, ¿cómo ve esta situación de que Patti nuevamente es candidato a través de la cárcel? Nosotros, siendo yo Ministro del Interior con el Director Nacional Electoral Alejandro Turio, tuvimos que trabajar respecto del voto en las cárceles, porque veíamos que empezaba a venir una andanada de medidas cautelares que pedían que determinados detenidos que no estaban condenados fueran trasladados a sus lugares, a sus mesas para votar. Necesitaríamos cientos de miles de móviles para poder hacer eso, tenemos que hacer una corrección para que se puedan votar en lugares que estaban alojados. Si se puede elegir, se puede ser elegido, con lo cual creo que la justicia se ha basado en ese punto, la Constitución no permitiría una ley que cercenara esa posibilidad, yo no estoy de acuerdo con que sea candidato, vuelvo a insistir, una persona que se votó en el Congreso en todo caso. De esa humanidad no debería ser candidato, pero bueno, las condiciones están dadas según la legislación, lo que va a suceder eventualmente, si es que juntar los votos necesarios para ser el electo diputado nacional, no va a poder asumir porque el Congreso no se lo va a aceptar. Como el 2005. Por supuesto. Nos permite tomar contacto con Agustín Rossi, con el diputado Agustín Rossi, está en Santa Fe, en Rosario, en su casa seguramente en Rosario. Diputado Rossi, ¿cómo le va? Montenegro, Rosini, 7K, se lo saludan. ¿Qué tal, cómo le va? Muy buenas noches. Diputado. Hola. Diputado, la consulta fundamentalmente tiene que ver con lo que le pasó en Venado Tuerto, un nuevo escrache, nos gustaría primero una reflexión sobre esto. Sí, las reflexiones siguen siendo las mismas que he venido haciendo cuando han sucedido circunstancias de este tipo, digamos, ¿no? La verdad es que creo que son una muestra de intolerancia y es un acto de violencia que no se condice con la convivencia democrática, ¿no? Yo fui a hacer un acto, fíjese usted cómo son las cosas, fui a hacer un acto a la ciudad de Venado Tuerto, en el acto había 400 o 500 dirigentes y adherentes a mi candidatura y había 40 o 50 productores agropecuarios o distintos dirigentes que nos estaban insultando e intentando agredir. Así que me parece que a esta altura la cuestión, yo lo vengo reclamando desde el mismo viernes a la noche, los que no pueden seguir mirando hacia el costado son los dirigentes de la mesa de enlaces, digamos, ¿no? Los cuatro representantes de las entidades agropecuarias tienen que decirle a la sociedad que piensan de este tipo de circunstancias y que piensan de este tipo de cosas, ¿no? Porque si son los representantes del sector a la hora de reclamar ante los poderes del Estado, ante el Poder Ejecutivo, ante el Congreso, también son los representantes del sector en este tipo de circunstancias, ¿no? Diputado Rossi, hace momentos hablábamos con Elisa Carrió y ella, más allá de que repudió los incidentes y el escrache, dijo, también Rossi debería saber que hay lugares donde no debería ir porque la gente está muy enojada. ¿Qué piensa usted de esto? Yo sabía que tenía libertad vigilada o libertad condicional en la Argentina. Creía que era un ciudadano que estaba en el pleno uso de mis derechos y que podía recorrer de las distintas rutas de la Argentina y ir a cada uno de los lugares de la República y de la provincia de Santa Fe. Me parece que lo que hace Carrió con este tipo de cuestiones es dar un elemento de justificación y cuando generan estos elementos justificatorios a un hecho que es absolutamente condenable y taxativamente reprochable, lo que están haciendo es alimentando a que el hecho vuelva a suceder. Bueno, cuando nosotros le planteamos este asunto... Perdón Agustín, cuando nosotros planteamos este asunto a Carrió, que insisto, se manifestó en contra de los escraches, dijo finalmente que no podías ni ir a comer ahí en Fisherton a un restaurante cerca de tu casa porque Santa Fe pensaba que habías traicionado a la provincia. Si vos te sentís un traidor de tu provincia, ella lo atribuye a él en el momento que estaba pasando del campo y los sectores del agro por allá. No, bueno, yo quiero decir porque son dos cosas absolutamente distintas. Son varias reflexiones en el mismo tema, digamos, ¿no? Yo fui a hacer el viernes pasado un acto a la ciudad de Venado Tuerto, había 500 personas y había 50 agrediéndome. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿No ir a compartir una actividad con 500 militantes que están de acuerdo con nuestra política, que están de acuerdo con mi candidatura? ¿Por qué hay 50 que están dispuestos a agredirme en una ciudad de 100.000 habitantes? ¿Pero cómo es entonces? Entonces los violentos son 50 los que agreden, los que descalifican, condicionan la vida de los demás. Estuve en Reconquista cuando sucedió la situación y fue un hecho absolutamente similar. Había 100 que me agredieron y 400 había en un acto. Y estuve recorriendo todo el Departamento General Obligado sin ningún tipo de inconveniente. Entonces hay que someterse a la intolerancia. Yo creo que en realidad lo que les molesta es que yo haga esto. Les molesta que yo haga esto porque queda en evidencia. Y queda en evidencia en el fondo la doctora Carrió que está justificando actitudes claramente fascistas y claramente intolerantes. Entonces lo que les molesta es que yo con mi actitud de ir a todos los lugares de la provincia, cuando pasan estas cosas quedan en evidencia absolutamente ellos, de la intolerancia, del uso de la violencia, que lo que yo estoy pidiendo es que se condene y que se condene sin media estinta, no con actitudes justificatorias. Porque la verdad que si hay algo que tenemos que aprender los argentinos es que la violencia es una puerta que se abre fácilmente y que después cuesta cerrarla. Yo tuve que terminar mi discurso en el acto de 500 personas en Venado Tuerto pidiéndole a nuestra gente que se desconcentre en paz y no prestándose a ningún hecho de violencia y que fue lo que hicieron. Porque había 50 que estaban afuera esperando que yo salga para tirarme huevos e insultarme. Entonces me parece que esto no es así, digamos, ¿no? Y el tema de la traición. Mire, el tema de la traición está íntimamente ligada a esta idea de que los políticos tenemos que defender intereses. Si Carrió se convirtió en una lobista de intereses, yo no soy eso. Yo estoy para defender necesidades. Las necesidades, las necesidades del pueblo de la provincia de Santa Fe, las necesidades de los que no tienen laburo, de los laburantes, de los que necesitan conseguir trabajo, de garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores, del pequeño productor, del pequeño empresario, del comerciante, del profesional independiente. La política es para defender necesidades. Eso es la política para nosotros, no ser lobistas. Si quieren ser lobistas, sean lobistas. Pero no me critican a mí por defender necesidades. Por eso no me siento traidor absolutamente a nada. Porque la verdad es que siento que en todas las definiciones políticas que he tomado durante todo este tiempo, he estado permanentemente defendiendo las mismas ideas con las mismas convicciones que llevé durante todo este tiempo. Diputado Rossi, simplemente le quería decir sobre el final. Yo no creo que haya un movimiento golpista en este momento en Argentina. Felizmente estos grupos minúsculos no tienen ningún tipo de representación política. No es esto lo que se está jugando, me parece, en el 28 de junio. Igualmente, lo que le quiero decir, me parece que comparten totalmente nuestros compañeros, que tenemos la total solidaridad con usted, se lo acabamos de decir a Elisa Carrió, se lo dijimos la semana pasada en este programa, los que agreden, los que escrachan, sean 30, 50, 100, buscando a una persona, sea cual fuera el dirigente político, son unos cobardes. Así de simple, y por eso le queremos manifestar nuestra solidaridad, diputado Rossi. Bueno, les agradezco mucho, pero me parece que hay que, además de que yo agradezco enormemente la solidaridad y las expresiones de apoyo, lo que hay que resolverlo en términos políticos e institucionales a esta cuestión. Digamos, no puede ser que quienes son los representantes de los que agreden violentamente en la provincia de Santa Fe y en distintos lugares del país, miren hacia el costado a la hora de tomar definiciones y decisiones. Si son democráticos a la hora de peticionar, sean democráticos también en la forma y en la forma de comportarse hacia el conjunto de la sociedad. No puede ser que la mesa de enlace no haya dicho una palabra sobre estos hechos que se convierten en cotidianos. Y me parece que eso es lo que yo reclamo, digamos, porque son los responsables institucionales y políticos de este tipo de cuestiones. No digo que son los responsables personales, pero la responsabilidad institucional de quienes representan al sector está en cuatro nombres, que son los cuatro integrantes de la mesa de enlace y no han dicho absolutamente nada de todas estas cosas que han pasado como mesa de enlace y como organización. Y eso es que los argentinos sepan si la mesa de enlace tiene un comportamiento democrático, si está comprometida con las formas democráticas o alienta determinadas actitudes fascistas dentro del seno del sector que representa. Totalmente de acuerdo. Gracias, diputado Rossi. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Se ha quedado claro que estamos los tres repudiando los escraches. No, 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 no. No estoy de acuerdo con esa visión de que no hay intencionalidad política. Hay una intencionalidad política manifiesta. De De Narváez, de Macri, de Solá, de Biolcati, con nombre y apellido. Hay intencionalidad política. ¿Usted realmente cree que... Yo quiero graficar, no, dejame primero graficarte. Lo que dice recién al pasar, que pareciera que tiene un valor solamente de comentario, pero lo que dice Rossi es muy fuerte al pasar. Si nosotros hubiéramos tenido que no, vamos a tener nunca esa actitud de buscar impedir actos o oponernos a la presencia de tal o cual dirigente de la oposición o lo que sea. No hay más actos en toda la Argentina. No hay más actos en toda la Argentina, si esto fuera así. Quiero aclararlo. La situación es muy contundente. Son cuatro tilingos los que estuvieron en la provincia de Buenos Aires, ha empañado por muchos medios. Vuelvo a repetir, ha empañado por muchos medios, porque resulta ser que la Presidenta va azul. La Presidenta va azul el otro día. Ya la sola presencia de la Presidenta en azul es muy importante. Yo he sido Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires en el 2000-2001. Yo sé lo que parí para que Gatic no se fuera de la... de la...